Como representante ocupo una pelea con el niño de LOXO Era lo que traje Si no me dijiste Bueno, díos por favor Güey el pinche Alexis le pedí un audio para mi último video ¿Y saben como se llamaba el archivo que me envió? Nooooo Bulo Yo me acordé ¿Puedo decirlo? Madre no me acuerdo Niño de LOXO RUL34 Nooooo Alexis ¿Qué? Me quiero dar la madre con ese güey Se equivoco de link Oh Alexis, tú sí eres fan de Ed Maverick, ¿no? Por eso me quiero dar la madre con Ed